Cuiden a sus novias, porque este vaquero anda suelto Oye vaquero, dale y vete, hagamos el 6-9 mientras más tu... Hey, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a... Un nuevo video Chicos, hace mucho tiempo habíamos hablado de un tiktoker Que era la definición perfecta de hermosura, ¿lo recuerdan? Señor editor, yo creo que no era necesario poner esa mam... Pero adivinen qué chicos, yo nunca me había percatado de que existía otro Pero antes de mostrárselos por favor, vamos a cumplir con los protocolos de seguridad Así que, advertencia, advertencia Los voy a salvar nuevamente chicos, así como la última vez Así que por favor, si están con su novia No, no voy a repetir el mismo chiste que dije la vez pasada Si estás con tu novia al lado mirando este hermoso video Por favor, mándala a lavar los platos Porque en sí casi me funan por esa mamada Así que por favor, no lo hagan Mejor mándenlas a cocinar No, mentira nuevamente, es un chascarrillo No sean frescos Así que espero chicos, por favor, háganme caso Que sus novias no vean este video Porque si no, la van a perder Porque ahora sí les voy a mostrar al hombre más hermoso De su habitación Ok, algo que me preocupa Es que en sus videos Nunca Vemos el Hashtag humor Esperemos que sea humor, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, antes de seguir Ya saben que me ayudarían mucho Dejándome su like Y también dejándome muchísimos comentarios Y suscribiéndose si son nuevos Pero nuevamente voy a hacer la dinámica A lo largo de este video Voy a esconder tres comentarios Que le dejaron en su video a ese bro Y las primeras diez personas Que lo encuentren y lo comenten Pues se van a ganar su saludo En el próximo video Que empiece el juego Pero bueno, ya como muchos saben Los videos que hago normalmente También son de humor Pero igual les voy a dejar este mensajito Porque siempre hay gente pendeja Bueno, para empezar El nombre de este ser perfecto Es el Duque 1 Y cuenta con más de 300.000 seguidores Y en su descripción Él pone que es El rey de la seducción Bueno, pues este chico Se volvió muy conocido Por allá por el 2022 Y yo recién lo conozco Perdónenme, les fallé Pero es que Yo en TikTok No miro pendeja Y se hizo famoso Con este peculiar baile Bro, no mames Cálmate Que mi novia tiene TikTok Mejor lo voy a bloquear Del celular de mi novia Ok Y con ese bailecito Aunque ustedes no lo crean Pues Ha llegado a conquistar mujeres Mi amor, ¿quién es ella? ¿Quién es ella, Duque? Íbamos formadas Y se metió en la fila Mi amor, casi me desmayo ¿Cómo se te ocurre mirarme así? Me salió en para ti Así que es para mí Espera, ¿qué mierda? Chicos, por favor Mejor tómense su tiempo Vayan al TikTok de este bro Y revisen si sus novias Están en los comentarios Y por culpa de esas mujeres Es que ahora este bro Tiene el ego por los cielos Que ahora Nos quiere quitar a nuestras novias Me gusta tu novia Te la voy a robar Nati, si ves esto Recuerda que yo te hago reír El Duque siempre fue un villano Y nunca lo vimos No, hijito No me la quites No, Duque Por favor No te hice nada Perdóname por no ofrecerte Algo mejor, Duque Ok, chicos Al parecer hoy es un día muy triste Porque el Duque Nos va a dejar sin novias Pero también tenemos que entender A nuestras novias Porque Miren a semejante hombre Insisto muchachos La verdad que me preocupa No encontrar el hashtag humor Y no conforme con tremenda facha Que se maneja Ahora les está hablando A nuestras novias Pidiéndoles Que corte Le recomiendan Mucha chica me dice Que yo soy el más guapo del Perú El más guapo del mundo Si o no Esta obra de arte Pero como que el corte No me ayuda un poco Así que en este video Comenten chicas Que corte me quedaría mejor Para si yo soy el más guapo El más guapo del mundo El más guapo del Perú Para la chiquibra división No Esta obra de arte No se peleen chicas Que el Duque 100 Pronto va a salir a morarlas No se peleen por favor Entiendo que soy el más guapo El más sexy En mi humilde opinión Mi kin Duque Yo le recomiendo Un corte De cabeza ¿Tú te consideras Una persona guapa o fea? Guapo claro ¿Cuál crees que es Tu mejor atractivo O tu mejor arma? Mi mirada ¿Tu mirada? Haber ha visto una mirada Hasta aventé el teléfono bebé Hasta que por fin Comentó una sensata ¿no? Chicas por favor ¿En qué han convertido A este muchacho Su ego está por los cielos? Porque tan solo miren esto Así me describen En todas las mujeres Guapo poderoso Asombroso Y falta más para describirte mi amor No ya lesita Por favor déjate de mamá Por eso es mejor Que no pongan internet En los cerros Quiero terminar este año Con besos ¿Voluntarias? A ver yo tengo voluntarias Uno podría ser mi abuela U otro también mi perrita Bro ya no mames He estado buscando En casi todos tus videos Y no encuentro El puto hashtag humor Estoy hasta empezando A creer que lo dice en serio Tranquila chica Con esta mirada Vas a olvidar a tu novio Este papacito Te va a enamorar Señor duque Por favor Yo amo a mi novia No me la vaya a quitar No y en serio Dejándonos de mamadas El ego de este bro Es demasiado alto Y no sé quién Se lo va a poder bajar El ego Mal pensado Tranquilas chicas Hoy voy a estar en sus sueños A la verga Gracias por avisarme Para no dormir Con unas ganas Que me de insomnio No dormiré Bro la verdad Yo no sé si tú quieres Entrar en sus sueños O hacer las que tengan pesadillas Pero bueno en fin Yo ya no quiero seguir Por favor pido disculpas Si muchísimos de ustedes Han perdido a sus novias Por hacerlas ver este video Pero yo se los advertime Pero tranquilos chicos Que algo que nos puede salvar Es que este bro Tenga novia Uff menos mal De los que nos salvamos Así que bueno chicos Yo creo que vamos a dejar El video hasta aquí Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Ya saben que si fue así No olviden dejarme su like Comentar Y suscribirse si son nuevos Pero antes de terminar Con el video Me gustaría mandarle saludos A los miembros del canal Un saludo para Muchísimas gracias Por seguir apoyando el canal Por más que no he mandado saludos Hace mucho tiempo De verdad Los quiero mucho Y ya saben chicos Que si quieren su saludo Yo agradecidos De que se vuelvan Miembros del canal O también Esas 10 primeras personas Que encuentren los 3 comentarios Ya saben que se encuentran Un tiktoker alucin Cricoso O algún tema polémico Que quieren que les explique Etiquétenme A ver si les sacamos videoiño Y ya saben que si el video Les dio cringe a los incomodos Para relajarlos Tenemos a la cajita Así que bueno chicos Eso sería todo Por mi parte Y nos vemos en un próximo video Ya saben No olviden bañarse Hagan sus tareas Y por favor No se crean seductores Chao 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 Chao